para mirarnos no está va a ser toda la gloria no hay verdad tengo que tirar esto aquí obligado ¡Fuera! ¡Cuidado! A ver si vamos a estar así marcado le das crítico, por la... ¡Enquí va! ¡Ey! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡No! ¡Abarriame! ¡Equí va! ¡No tengo balas! ¡Todas las balas! ¡Vamos a un lado! ¡Vamos a arriba! ¡A un lado! ¡Si! ¡Este da acá! ¡No! Pero tiene que ser... Si pone la espada aquí... ¡Ven! ¡Ven! ¡Ponte aquí! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡No! ¡No puedo tirar la habilidad! ¡Ok! ¡Vamos a cambiar de... ¡Vamos a cambiar de... ¡Vamos! 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 ¡Muy! ¡Vamos! ¡Toma! ¡A 3000! ¡Toma! ¡A 3000! Cuando lo ponemos acá que se medio buguea, ¿sí? No, ¿qué es eso? ¡No! ¡No! Coge la curación ¿Dónde está? ¡Vamos luego! Arriba, arriba, arriba ¡Toma! No, me he morido ¡Enquiga! Aquí, aquí es más fácil ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Enquigaba! ¡Para acá! ¡No! ¡Ahora, ahora! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Uf! ¡Holy shit! ¡No había así! ¡No podemos ir mejor! ¡Van a flotar todas las bolitas! ¡Claro! ¡Antes de que se nos tiren para arriba abajo! ¡Cuidado! ¡Cambio! ¡Debacio! ¡No! ¡La bolita! ¡Vamos para arriba! ¿Para arriba de quién? ¡Para arriba de nosotros! ¡Para arriba de cuatro! ¡Ya, ya! ¡Ten que para arriba de nosotros! ¡Para arriba de cuatro! Me parece que cuando se cambia el fase se queda como un segundo en el ataque que va a hacer y ya, por lo menos sabemos que que mierda va a hacer, ¿no? ¿Qué haces aquí, por favor? ¡No te cambies! ¡No! ¡Se cambió! ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡No me dios! ¡No! ¿Dónde está? ¡En Kiyama! ¡Lo vuelto aquí! ¡Uh, espérate! ¡Ah, ya entendí! ¿Qué cosa? Hay que acordarse en qué... en qué ataque se queda cuando cambia pues cuando se cambia, se... sigue en el ataque que se quedó en el otro mundo ¿Ve? Ahora vamos a ver las celestes ¡Toma! ¡Toma! Hay que romperle las bolas ¡Qué bola es! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las bolitas... ¡Uuuu! ¡Muy fatal! Al más que teníamos el fudo, pero... ¡Ya! ¡Ya! ¡Pago en un carajo! ¡En Kiyama! ¡No! ¡Vente acá! Tranquilo, tranquilo, estaba así ¡No! ¡Se murió! ¡Toma de la 20 Gama! ¡Toma! ¡La primera! ¡Toma! 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 ¡En la tercera fase de... ¡Jajaja! ¡Está fácil! ¡Está fácil! ¡Está fácil, cabrón! ¡Gracias a tu mito, eso que es curio! ¡Sí! ¡No! ¡Dale! ¡Qué, bro! Solo sabía nadie ¡Oh! ¡Voy a subir un video a YouTube! ¡Vamos a hacer más! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, por favor! Idita! 한 salido factas... ¡己 se está muriendo! ¡ podeis! There jove! Oh! ...due esta era... ¡Que se está muriendo! Para erradicar la corrupción, el sistema debe ser restaurado. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa... Wiping... Todo. Empezando. Empezando? Pensaba que estábamos tratando de evitar eso de suceder. No tenemos ninguna opción. La ruta destruirá... Todo. Por todo el tiempo. No. Es la única opción. Esto es... inesperado. Estoy... reluctor de ejecutar. No. Keep, hay... otro camino. ¡Sagrificado! ¡Sagrificado! ¡Tura! ¡Tura! ¡Sagrificado! ¡En mí! Pues no. Vamos a sacrificar los dos. O los tres. No. Lo perd吧. No. se afectó ¿como? tengo munición ¿y esto qué? ¿como? por siempre es un tiempo que viene no, la tercera fase es difícil, Dios mío ¿esa fase? no puedo ir no puedo ir, ¿no? no sé de lo que estábamos haciendo no sé de lo que estábamos haciendo no, no, ahora puedo subir el video ¿como? ¿como? ahora puedo subir el video ¿como? ¿como? no, Thanos el guante le hicieron le hicieron el chasquido decisiones fuertes adquieren voluntades difíciles pero la diva no dijo que había otra forma hicieron la misma mierda si, no, por favor mira, por favor joder, la Darius pobrecito no, hasta esta no sé quién era no sé, siempre lo vimos nunca no o sea, cada ser vivo o sea, cada ser vivo o sea, cada ser vivo no cada ser vivo no, cada cosa no, todo el mundo entero no, todo el mundo entero ya menos esto aquí no, no mis armas no no, voy a armadura mi progreso, loco no, el Big Bang y ahora es como estamos nosotras aquí gracias a que Clemente ahí se sacrificó y hizo el Big Bang ¿no? se quedó el único del sitio ese así, así nació ¿cómo? ¿ya? esa mierda la clase no, me gustó el final estuvo bueno sí, lo tú sabes lo que va a pasar para hacer como que el juego más realista y al final vamos a desinstalar el juego y eliminarlo así como se eliminó todo sí, dale eso sería el perfecto desenlace ¿no? ¿hay que salir? hay que cuidar